El negro no siempre estuvo vendiendo raspados y mangos en estas calles de Florida Blanca. Su historia de superación lo llevó desde las tierras del sur de Bolívar hasta el municipio dulce de Santander. Soy nacido en Aguachica Cesar y llegué en el año 99. Por conflictos armados, había mucho conflicto en la zona que estaba, entonces tuve mucho problema. Entonces a raíz de esto llegué aquí donde una tía que ya radicaba aquí en Santander. Sus ganas de salir adelante lo llevaron a descubrir que tenía sangre emprendedor gracias a su tía que lo motivó para que ganara sus propios pesos. Fue muy difícil, pues me tocó muchas cuestiones, empezar a buscar trabajo, entonces mi tía ya tenía el sustento del trabajo de venta de mangos. Entonces inicié con ella ayudándole. Veía que era una alternativa muy buena, pues en los sectores de los colegios se consume mucho el mango. Usted sabe que es un producto que es muy apetecido en niños, adultos, entonces, bueno, vamos a emprender con esto, a ver cómo nos va. Y empecé también con ella a trabajar. El amor con lo que hago las cosas, el cariño que le brindo a la gente, pues el mango en todas partes es lo mismo, pero no como tú atiendes a la gente, ¿no? Yo atiendo a la gente con mucho cariño, con la humildad que siempre me ha caracterizado. Con el tiempo, su carrito de mango se convirtió en una especie de ícono para la comunidad estudiantil que asista al Colegio José Lías Puyana, además de brindarle el sustento y oportunidades únicas. No, yo pienso seguir vendiendo manguitos. Yo digo que hasta que Dios me dé licencia voy a seguir trabajando aquí y hasta que el colegio me lo permita, voy a seguir aquí trabajando en la recoche con la gente. En las afueras del Colegio José Lías Puyana, este peculiar personaje se convirtió en una figura entrañable para la comunidad estudiantil. El negro, un hombre que adoptó un apodo cariñoso con el que todos le reconocen por los sabrosos mangos que ofrece a los niños y jóvenes del colegio.